Estamos manejando para acá por la mañana que estábamos en la zona de San Antonio, donde está la mayoría de los evacuados de la zona de Corpus Christi. Nos encontramos a varios residentes. Una historia muy triste de un hombre que esta mañana le dijeron tiene orden obligatoria para evacuar. No sabía qué hacer. Tomó su perro, su gato, su esposa, sus hijos y se fueron en una casa móvil. El señor, un hombre mayor, con lágrimas nos contaba la preocupación que tiene. Recientemente el alcalde de Houston dio una conferencia de prensa y dijo que han sido más de 2.000 los rescates que se han tenido que hacer. Más de 100 personas paradas en los techos pidiendo ayuda. Varios helicópteros, aproximadamente 15 han estado sobrevolando la zona de Houston para ayudar a todas las personas. Y es que recuerden que primero viene un huracán, ¿no? Vientos de aproximadamente 130 millas por hora, el viento, la lluvia, las inundaciones. Pero lo peor es lo que viene después. Todavía estamos viendo esas consecuencias de este terrible huracán que azotó la zona de Texas. De hecho, FEMA ha estado diciendo que aproximadamente 30 mil personas están evacuadas y que unas 450 mil personas van a necesitar ayuda federal. Después de lo que ocurre, también han dicho que estarían aquí en Texas por cuestión de años. Gracias. 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 Gracias.